bueno mis amigos otra cosa que les quería comentar también importante en aquicultura es el oxígeno quería hablar sobre el oxígeno la importancia que tiene el oxígeno en nuestros peces no solamente para nuestros peces recuerde que el oxígeno también es importante para todas esas bacterias nitrificantes o estos microorganismos que obviamente nos mantienen en el agua en buenas condiciones bien entonces este el oxígeno recuerden que este es importante que nuestra bomba de aireación o de oxígeno nacional los peces tenga las características adecuadas del estanque ya que esto no va a permitir dar el oxígeno ideal o el exígeno recomendado para nuestros peces correcto entonces este en el caso por decir de las lapias las lapias pues necesitan más oxígeno a la hora que son alimentadas ya que el proceso de digestión requiere pues de oxígeno y el alimento balanceado para las lapias rico pues en proteínas que son las moléculas que requieren más oxígeno para ser digeridas y pues obviamente requieren oxígeno el aumento de la demanda de oxígeno en las lapias durante la alimentación pueden ser de hasta un 50 por ciento por lo tanto es importante que el sistema de aireación o oxigenación de un estanque o el sistema de cultivo de tilapia sea capaz de proporcionar proporcionar suficiente oxígeno pues para satisfacer esta demanda adicional correcto el nivel de oxígeno recomendado para las lapias el cultivo es de al menos un 5 miligramos por litro sin embargo es mejor mantener el nivel de oxígeno en 7 miligramos lo más lo que presenta la salud y el bienestar de los peces bien unos consejos que les puedo dar para aumentar los niveles de oxígeno en el estanque del cultivo para las lapias es que se utilice un sistema de aireación o oxigenación adecuado para el tamaño de su estanque como le había mencionado anteriormente mantener la temperatura del agua a un nivel entre 25 y 28 grados centígrados no sabrá alimentar los peces correcto y limpie y desinfecte regularmente pues el estanque o el sistema de cultivo para cualquier contaminante que pueda existir yo creo que es bueno siguiendo este consejo se puede ayudar a garantizar pues que las filapias tengan el oxígeno que necesitan para crecer y para prosperar correcto entonces pues en particular el sistema de recirculación acuícola en el caso del sistema raso es importante aumentar el nivel de oxígeno durante la alimentación esto se puede hacer aumentando la tasa de aireación o oxigenación también es importante evitar el sobre la sobrealimentación recuerden y ya que esto puede pues aumentar pues aún más la demanda pues obviamente de oxígeno es una recomendación es que yo le doy para el momento de quererse en criar dilapia y que la oxigenación es muy importante en la agricultura ya que como les mencioné es un recurso vital para ella y depende de ello pues que se desarrollen bien correcto entonces bueno esta es la información que quería compartirles y no se olviden de suscribirse en el canal siganle dando like comparto la información y bueno vamos a estar viendo y